Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Carlos Sims Productions. El día de hoy vamos a crear a la queridísima Halle Bailey, protagonista de la nueva película de Disney, La Sirenita de Little Mermaid. Esta película que está por estrenarse en unos cuantos días, en este mes de mayo 2023. Quiero crear a Halle porque realmente esta chica está totalmente hermosa, está en tendencia, es una gran actriz y cantante. Y pues bueno, realmente vamos a empezar aquí a crear a Halle. Y bueno, yo aquí me voy a guiar con las fotografías que yo he visto de ella, los videos, tiene características muy, muy, muy únicas de ella, la que la hacen destacar, la que la hacen ser totalmente Halle. Y pues bueno, vamos aquí a hacerle sus ojos, que tiene estos hermosos ojos como almendrados, de un tono marrón oscuro, casi negro, pero son marrón oscuro. Y tiene una nariz de este modo, lo cual la hace muy, muy, muy especial. Vamos aquí también a jugar un poco con sus labios para crearla lo más parecida posible. Yo me estoy yendo con las fotografías, esto es creación propia, no la he descargado de otro usuario. Yo la estoy creando para todos ustedes, para este video. Bien, y Halle Bailey es la nueva sirenita, la nueva Ariel. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta adaptación, con que haya sido ella la elegida para hacer a Ariel, ya que realmente Ariel, pues es un ser, es una animación, verdad. No es realmente algo que ya estaba hecho. A mí realmente no me molesta, se me hace algo muy, muy bonito que hayan hecho esta adaptación con Halle. Y realmente, obviamente aún no se estrena la película. Estamos por verla. Es un estreno mundial y yo creo que es uno de los más esperados, por lo menos en este año. Te guste o no te guste La Sirenita, seas ya una persona adulta o seas todavía una persona menor. Esta película creo que es totalmente familiar y es para todos. Aquí estamos eligiendo sus cejas para Halle. Unas cejas que sean las más parecidas a la ella. Aquí con base a la foto que estoy viendo. Y bueno, estamos creando. Suscríbanse al canal porque vamos a estar subiendo nuevo contenido semanalmente. Y vamos a estar creando puro Sims que voy a estar guardando en la galería para que ustedes los puedan descargar, de acuerdo, y puedan jugar, puedan añadirlos a su unidad doméstica. A mí lo que más me gusta de los Sims, yo tengo jugando Sims desde los Sims 1. Me acuerdo que yo lo voy a decir, yo bajaba Sims 1 ilegalmente, pero después los Sims 2 sí los compré. Y desde ahí compré todas las expansiones de los Sims 2. Todavía se usaban los discos para los Sims. Y bueno, yo ahí empecé a jugar muchísimo. Y hacía videos. Después jugué los Sims 3. Me encantaba que era un mundo abierto. Y pues bueno, también compré todas las expansiones. Pero ahora los Sims 4, que he jugado ya por creo que 10 años. Y pues bueno, me encanta. Lo que más me ha gustado es crear Sims. Yo nunca fui bueno, la verdad, para crear casas, ni lotes, ni nada. No soy la verdad buen decorador. Pero siempre me ha gustado crear Sims. Creo que es la parte que más me divierte esto. Entonces por eso quise crear a Hallie. Porque realmente se me hace muy, muy bonita la chica. Y creo que su actuación está muy, muy, muy bien. Por lo que hemos visto de la película. Y creo que tiene mucho futuro. Realmente está empezando aquí en Disney como actriz. Ella ya era una cantante. Es una cantante. Y pues bueno, aquí estamos ya terminando lo que es su rostro. Haciéndole las últimas facciones que sean de acuerdo a su fisionomía. Y sus características faciales y sus rasgos únicos. Que pues obviamente la hacen así de bonita. Y bueno, aquí ya estamos viendo su cabello. Yo realmente, mis creaciones de los Sims 4. Con cualquier personaje que yo vaya a crear. En este caso es Hallie. No bajo yo ningún contenido personalizado. Custom content. No, no lo bajo a mí. La verdad es que antes lo hacía. Pero ya no me gusta. La verdad es que no me gusta bajar nada. Me gusta jugar con lo que el juego nos ofrece. Y con lo que el juego es. Me gusta más así. Se me hace más natural. Y a mí personalmente. Me gusta que mi Sim se vea. Únicamente con las cosas y las características. Que el juego nos ofrece. Entonces esta Ariel, esta Hallie está libre de contenido personalizado. Así que cuando la descargues va a ser compatible con el juego. Ya que no tiene nada fuera del mismo. Y estoy utilizando pues contenido de casi todas las expansiones. Pero evidentemente aquí estamos haciendo pues lo más apropiada posible que se pueda. Estos colores de cabello me gustan. Yo me acuerdo que en los Sims 3 tú podías elegir más gamas de color. Porque era como una ruedita que nos permitía a todos elegir nuestro color de cabello. Y creo que de los ojos también hace mucho que no juego los Sims 3. Pero aquí en los Sims 4 ya vienen los colores prediseñados. Entonces no tenemos mucha variedad. Pero bueno aquí vamos a ir creándole los tonos de cabello que más sean parecidos a Hallie. En la película que tiene este tono marrón, rojizo claro. Porque no es rojo como el de la caricatura. Si no es más apegado a su piel, al tono que le queda a su piel precisamente. Porque evidentemente cuando eres un actor o una actriz. Tienes que pasar por las pruebas de maquillaje, las pruebas de peinado. De lo que es el personaje. Y hacen varias pruebas. Entonces yo me imagino que no fue el cabello más rojo. Porque tal vez no quedaba bien. No favorecía tanto a Hallie. Entonces yo creo que este color le ha quedado muy bien. Porque es una sirena nueva. Además de eso. No es una copia de la caricatura evidentemente. Entonces pues este cabello es el que le han dado este tono. Y me gusta. Me gusta mucho también. Bueno aquí no se puede ver. Porque no hay un cabello hecho por los Sims. Que tenga estas características. Por lo menos no en las expansiones que yo tengo. Y bueno son las rastas padrísimas que le pusieron en la película. Combinado con su cabello largo suelto. Medio ondulado. Entonces una combinación del cabello ondulado con las rastas. Pero aquí bueno este peinado no tiene rastas. Pero es ondulado y largo. Y creo que es el más parecido que le puedo poner. Y el maquillaje evidentemente no es nada cargado. Ya que es pues una joven. Es casi una niña Ariel. Si este. Que quiere descubrir el mundo exterior. El mundo humano. Porque ella es una sirena. Que ya está pues fastidiada de vivir bajo las normas de su padre. El rey Triton. Y pues bueno es una niña. Es una mujer muy joven. Que pues por ahora no tiene tanto maquillaje. Más que un maquillaje sutil. Muy natural. Que solamente enfatice. Los rasgos que ya tiene esta actriz. Es Halle. Y pues vamos a elegirle también estos rubores muy tenues. En sus mejillas. Este color de sus labios. Que sean también neutros. Y que le quede muy bien con su tono de piel. Y con sus características. Para que sea lo más parecida a la versión real. A la versión humana de Halle Bailey. Y bueno esta película yo creo que también. La vamos a ver. Pues todas las generaciones ahorita. Que estemos en este mundo la verdad. Porque es un clásico. La verdad es que es un clásico de Disney. Entonces pues nos guste o no. Seamos muy fan y no. Pues si tenemos amigos. Si tenemos hijos. Si simplemente por mucha curiosidad. Porque este va a ser un tema. Y ya es un tema hablado mundialmente. Entonces quien realmente no vea la película. Pues yo sé que no a todos les gusta estar en tendencia. ¿Verdad? Pero esto realmente es una película mundial. Este con muchísimo presupuesto. Y pues realmente esto va a ser un exitazo. La verdad es que no creo que sea una película mala. No creo que ninguno de los actores y actrices. Tanto de doblaje. En los diferentes idiomas. Tanto a los actores que hicieron esta. Y actrices que hicieron esta película. Este sean malos. Realmente yo sí creo que esta película nos va a dar lo que hemos estado esperando todos. Y bueno yo aquí ya estoy. Poniéndole unos vestidos que aquí vamos a seleccionar. Yo creo que este que está más creo que ad hoc. Con la época con la que se estaba haciendo la sirenita. Y bueno aquí ya estamos haciendo esto. No le estoy poniendo un vestido tal cual lo tienen las películas. Porque evidentemente como ya dije. Que no estoy descargando ningún contenido personalizado. De otros sitios en la web. Es totalmente contenido. Que esté en el juego de los sims 4. Y este vestido se me hace. Pues de lo más parecido. O algo que también puede estar dentro de la película. De la sirenita. Y si no pues es algo que yo creo que también la misma Hally. Lo usaría. Es un vestido muy bonito. Creo que es de esa época. Y combina perfectamente con su piel. Y con la imagen que ella nos da. En sus looks. Y pues bueno. Ya estamos aquí eligiendo también sus aspiraciones. Que bueno Hally o Ariel. Es una muchacha que evidentemente es creativa. Quiere salir al mundo exterior. Quiere conocer más. Pero creo que realmente. Ella es totalmente con la aspiración de amor. Porque lo que más quiere es. Pues estar en el mundo exterior. Al océano. Y conocer a Eric. Creo que es totalmente creativa también. Y vamos a ponerle aquí. Que en su estilo de vida. Es realmente. Pues. Vamos a ponerle hija del océano. Evidentemente. Miren que bonito el caracol. Y pues fan del aire libre. Ya que cuando está en la superficie. Evidentemente lo que quiere hacer es salir. Es conocer. Y bueno. Su. Su. Origen es ser una sirena. Y pues bueno. Aquí está. Ya está aquí. Hally Bailey. Suscríbanse al canal. Voy a estar subiendo contenido cada semana. Aquí tienen a Hally Bailey. En la descripción les dejo. Mi nombre en la galería de los Sims 4. Para que vayan a su juego. Y la puedan descargar. Y bueno. Aquí es todo. Mis queridos amigos. Nos vemos en el próximo video. Y aquí tienen. El resultado final de Hally Bailey. Cuídense. Gracias.